¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí continuamos con Dead Racing para Xbox 360 y agradecer mucho a quienes comentaron el episodio anterior, ellos son Darth Vader, Matías González, Drebin, Jura631 y Gabbers Muchísimas gracias a todos ustedes y también a todos aquellos que pasan y por cualquier motivo no comentan Bueno, vamos a continuar con esto, antes voy a poner el cronómetro que lo tengo acá a mano Listo Y vamos a darle caña ahora al juego, disculpe que no subí el episodio anterior a su tiempo porque ya lo dije en la comunidad que estaba mal de la garganta, de hecho ahora me está molestando todavía un poquito quiere decir que no me ha recuperado del todo, a pesar de que estuve mejor ayer, creo que fue que grabé Wii Lamps Hoy, claro, si se subió hoy miércoles, ayer lo grabé, ayer martes y estaba mejor Bueno, ahora me siento un poquito afónico y eso, pero bueno, vamos a ver, yo creo que estamos bien como para grabar Vamos a ver qué onda con esto, porque ya hace tiempo que no juego Y vamos a ver qué es lo que tenemos entre manos Por el momento no tenemos nada para hacer A ver, para probar Estoy dando vuelta acá como un loco No tenemos ninguna misión activa Cumplimos con todos los casos Pero todavía quedaba a juego Así que ahora vamos a ver qué hacemos Vamos a hablar con Isabela Sé que estaba equivocado Ha perjudicado a muchos inocentes, pero bueno, habla de Carlitos Estoy re lento para leer encima de eso, me pasa rapidísimo No sé si me habían comunicado de ir a algún lado Yo por ahora lo que voy a ver Epa, ¿esto lo hice solo? A ver Una animación Frank, la línea de emergencia ha sido liberada Voy a dar la red de la red de la red de la red de la red Dejadme Este es el agente Jessica McCartney Tenemos una situación de emergencia Bueno, algo tenía que pasar, obviamente Porque ahora no tenemos un objetivo, claro, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Katanas, escopetas Una leche para tomar Y poco más Bueno, vamos a ir afuera un poco a hacer bardo ahí con los zombies Mientras se suceden los acontecimientos A ver si Si esta chica nos dice Qué pasa con esa comunicación, ¿no? A ver, acá tengo uno A este Que tiene la oveja de esta reina Ahí está Rompimos una espada Ahora tenemos lugar para esto No sé si usarlo Vamos a retirarlo por acá Ahí otra vez, solito Se pausó Como en salta de cabeza, ¿no? A todos Baboso Se derrumbó la Jessy ¿Qué pasa con esa de laев band Kenyan? ¿Qué pasa con ese campus? Para en tope Susu橋 Se derrumbó la usar Se derrumbó la es Siempre Se derrumbó la es Se derrumbó Al ¿Quieres Le agarró la depresa, bueno y acá como ven la historia empieza a tornarse bastante oscura y bueno ahora no sé si tendríamos que ir para verla a ella, porque bueno ahora se viene una etapa del juego bastante curiosa y bastante difícil, toqué la X, estoy tocando la X boludo, por qué carajo no, y ahora la I, vale fuera fuera, eso cuando jugué la vez pasada le daba siempre al botón correcto y no pasaba, o sea lo zafaba y ahora la otra vez también me hizo lo mismo, grabando como que no me dejaba, le daba el botón y no me grababa la, que iba a decir, un segundo, voy a poner un poquito de bajar esto, a ver, con este, ahí, yo creo que ahí, bueno ahora viene una parte del juego que es bastante, bastante complejo, no tenemos que dejar que, no quiero spoilear porque si no, no va a tener mucha gracia cuando lo vean, pero no tenemos que dejar en sí que nos capturen, acá estoy vagando un poquito, acá como ven, vagando, estoy apagadísimo loco, estoy con el tema de la garganta y todo un poco, un poco más tonto que de costumbre, acá hay acá un meloncito, vamos a abordar, vamos a ver cómo nos llevamos ese puntito de vida, y bueno a ver qué onda, a ver, no nos dice nada, pero no tendría que aparecer algo como la misión principal, porque yo estoy medio, o sea, ahora he perdido, eh, centrar la vista, reinicio de vista, no, no hay ninguna misión activa, boludo, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ir para la sala de seguridad, a ver qué onda, igual cualquier cosa, si nos mandamos a alguna gargada, siempre tenemos la oportunidad de, de no grabar y cargar la partida anterior, es decir, esta misma partida de donde empezamos, no, a la mierda, me voy a manotear la moto, si llego, y nos vamos a ir para el telepore acá estamos pero siempre le pego esto ¿y se hizo mierda al voto? ah no, mira como rebotó ahora si lástima que carga justo ahí la pantalla estaría bueno ver como vuelan las escaleras bajamos y nos vamos para el telepore del baño a ver que onda es una parte bastante crucial ahora el llegar todavía más a tiempo que antes a los lugares cuando nos indiquen por lo menos eso de lo que recuerdo de mi última partida vamos a ver que pasa con con jessy cuando lleguemos ahí está ahí me estoy yendo para cubierla no, está bien, por allá es más, acá nomás está entramos vamos a hacer el camino del elevador no, el otro vamos a ir para arriba ahí está otro otro acontecimiento está pasando todo ahí una cosa tras otra no sé si pasaría por tiempo o por ir al lugar en concreto yo creo que pasa por tiempo esto yo creo que pasa por tiempo esto tu boss pensaba que deberíamos haber una conversación antes de que la operación se comience te llevará a cabo si firmas un acuerdo para mantener tu boca cerrada sobre todo esto serás libre de ir bueno, ahora van a haber militares en todo el shopping además de los zombies qué copada es la jessy zombie bueno, qué pasa con esta gente con estos militares nos van a recabar a tiro nos van a matar sí, pero en realidad no nos matan o sea, bueno nosotros vemos que nos saca toda la vida y toda la mierda en realidad es como que nos desmayan y nos capturan cuando nos capturan tenemos que tratar de escapar y ese lapso que el chabón estuvo desmayado obviamente pasa el reloj como pasaba también cuando les mostré lo de los los tipos estos de amarillo de la secta, ¿no? que nos secuestraban y y eso nos comía tiempo del juego el tiempo real del juego, ¿no? o sea, el reloj de Fran se adelantaba unas cuantas horas y y eso claro en este juego ya sabemos que el tiempo es totalmente importante y cambia muchísimo o totalmente la la situación, ¿no? a tal punto que si no llegamos a tiempo a ciertos lugares perdemos lo que es la trama principal del juego hasta ahora venimos haciendo todo de maravilla entre comillas, ¿no? porque mucha gente se nos murió perdimos gente y toda la bola, pero bueno Jessy Jessy lo que es la historia principal la estamos siguiendo al al pie de la letra tiempo para la llegada del helicóptero 12 horas 47 minutos vamos a tener que visitar este lugar a ver qué pasó con Jessy no recuerdo hacia acá había algún guardia creo que no creo que no a ver qué pasa acá no 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 Unas altas ojitas Bueno Interactuar Hay una nota en la mesa Fram, mientras estaba afuera Entró a una azotea y he empezado a llamar a la gente Y hoy he ojaleo tremendo desde donde están los monitores Así que he aprovechado la composición para robar un helicóptero Puede que no le parezca, pero tengo una licencia de piloto No he visto a Jesse Pero ahora no hay tiempo para buscarla Tengo que salir de aquí mientras pueda Espero que no me consideres un cobarde Te veré del otro lado Te debo un trago, buena suerte Otis Washington No sé si es porque no lo llegué a leer Pero miren Decía No sé si no lo llegué a leer Pero yo recuerdo que decía que se llevó a la gente Con él Creo que lo dijo ahí, ¿no? Perfecto Ahí está Quería hacer eso por el logro Ya sabía que con mi partida Mi perfil lo había sacado Y dije bueno Vamos a hacerlo para mostrarlo acá en la misma cosa Una partida requiere fotografía de la zombie Jesse Ahí sacamos un trofeito Bueno, un trofeito no, un logro Bueno, estos muchachos se murieron Y no tuvieron la consideración de dejarme esas armas Lo cual me parece raro Pero bueno Ya acá No tenemos más nada que hacer Así que nos tomamos en el palo Seguramente ahora en breve Me comunicarán nuevamente Algo sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Tengo la leche esa ahí Pero la estoy guardando Porque sé que llena un poquito más de vida Que todas estas porquerías mínimas Que estamos comiendo Vamos a decir por acá Sí, vamos por acá Juntos, juntos Uy, se lo rompió la espada Y justo Sali Permiso, permiso Permiso, permiso Toma Toma Y toma Ahí está ¿Qué estás diciendo? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo corres vos así de rápido? Eh, tomatela Fuera, fuera Escucha Zombie malo No, corre, hijo de puta Permiso No me quiero alejar mucho de De cómo es De dónde está Isabela Porque creo que tenemos que ir a verla En algún momento Pero claro, a ver Ahora sí creo que tenemos una misión O no Objetos claves Acá hay un objeto clave que no tengo Creo que estamos en uno de esos baches Que ahora tenemos que esperar al helicóptero Me parece Y no sé cuánto dijeron que iba O sea, 12 horas El juego Lo cual me parece que Es mucho No sé si hacer un corte O O no sé la verdad Ponernos a matar a ahí Zombies como unos desgraciados Pero ya subir de nivel Y eso ya no tiene sentido Me parece en esta etapa Así que bueno Habíamos subido acá Bueno, acá se puede subir Bueno Cualquiera podría Menos yo A ver si Dale No Entonces acá No sé que podía subir ahí Pero no me acuerdo cómo Ahí Ahí Ahora sí Esta cajita A ver que tiene Un bate Bueno Me lo llevo porque tengo Algún que otro slot libre Todavía me queda uno Ahí va Otra animación Son las 12 en punto de la noche En el juego 22 de septiembre Un día después de la primavera Acá, ¿no? Bueno, algo que yo recuerdo De la primera vez que me terminé el juego En las partidas estas que juego Es que yo Obvié Una llamada que va a haber Más adelante Y me fui directamente a lo del helicóptero Y de esa forma saqué una final Bastante mala Parecía vuelta la caja De esta Sí, ¿no? Y decía Bueno, de esa forma saqué una final Bastante mala Y después en la última partida Corregí eso Lo que tenía que hacer era Digamos que hablar primero con Isabela Si mal no recuerdo Así que por eso digo Estar cerca de Isabela Para luego ir al helicóptero Y así poder procedir con la historia principal del juego Y lo que es Creo yo la historia posta No sé si será la mejor final Pero sí que tiene bastante Más juego ¿No? Que de la otra forma De la otra forma Termina ahí Digamos Te ponen los créditos Y termina ahí Bien, gracias En cambio de la forma Que pretendo hacerlo yo Que digamos que es la buena Tiene mucho más Mucho más juego Aún que otro jefe Y situaciones así Bastante raras De misiones ahí Que ya van a ver Así que bueno Por eso yo decía Quedarme Cerca donde está Isabela Che ¿Por acá no estarán los SWAT? ¿Me puedo subir acá? No ¡Uh! Ahí me hice mierda Se me está llenando De gente Rancho mal Vamos a agarrar la motocicleta Que ya Debe estar Arreglada Supongo yo Y esto Esto nos daba también Miren Ahí están los Los militares Ya andan por acá Joder puta Y cada vez Cada vez Va a haber más Y te recal Te recal Te cagan a tiro Como pueden ver Tendría que Intentar matar Uno o dos Porque Las armas Que ellos te dejan Son muy buenas Justamente para darle Matraca a ellos ¿No? Así creo que voy a hacer A ver Donde estoy En el mapa Para que me ubique Estamos Acá Isabela Estaba En este pasillo ¿No? Justo atrás mío Entonces Ufff Me hizo mierda La moto Dale Corre Corre Porque lo que quiero hacer Es Ir a grabar Porque hasta ahora Que yo sepa No hicimos mal Nada Ya está todo Bien Boludo Trepate Por favor Entonces Bueno Ir a grabar Y después Ponerme ahí A cagar De la palo A los milicos Esto Para quitarle Las armas Porque son muy efectivas Contra ellos Ojo Acá pasa algo También Esto no lo recuerdo Ah sí sí Lo de los militares Los militares Los militares Vienden Vienen Vienen ¿Van? Es como Santa la cabeza el gobierno quiere cubrir esto también acá podemos grabar mira si vamos a echar una cistita vamos a usar el bate de almohada mira acá podría grabar un dispositivo usb pero claro, a pesar de que muestra que está lo que está en realidad es el disco externo y si pongo a grabar me va a formatear el disco con todos los juegos y todas las cosas, así que no conviene cuando vamos 22 minutos bueno vamos a hacer eso total, acabamos de grabar vamos a intentar robar alguna que otra arma de los milicos no sé si la Itaca es buena bueno, la Itaca es la escopeta si será muy buena porque claro, a corta distancia si no, pero acá creo que era saliendo para allá por acá por acá si allá está el mismo en la tienda de armas allá hay uno ahí está ahí está gracias una patadita eso y allá hay otro vamos a tomar la leche suena raro eso pero ahí recuperamos ahí recuperamos bocha de vida ahí está también vamos a quitarle el arma vamos a empezar a cambiar las armas por estas allá hay más bien otra más la tanga dijo la changa vamos a usar esta que tiene menos balas bueno vamos a seguir buscando gente de estos milicos a ver dónde hay más ahora la verdad que como recién vieron son poquitos pero les aseguro que más adelante se llena no tampoco que haya tanto como los zombies pero que aparecen más seguido quiero decir menos menos subimos acá a ver si conseguimos algo copado para llenar la vida no una katana vale ahora la katana la desprecio antes la quería a toda costa ahora tenemos estas ametralladoras super heavy ah mirá esto esto sí que me viene al pelete me voy a cambiar una escopeta por esto que es vida a ver a ver a ver ya ya perfecto perfecto a ver a ver a ver que ahí va toma puta se apunta bastante bien porque tiene muy pocas sensaciones que serviría cuando tengas vamos a ir metiendo gente uff cuatro tiritos cuatro tiritos podría intentar pegarle un tiro en la pocha a los soldados yo calculo que deben tener un blindaje especial para eso ¿no? no escucho tiro ni nada así que acá no creo que haya de acá no veo ninguno hacia azul esto o si con el B mira este es uno ahí tiene la ven ahí en la nuca tiene la la avispa reina abeja reina esa ay no le pegué hijo hay que ver que tenemos carita a ver que nos deja la pala bueno van 27 minutos yo voy a ir nuevamente con Jessy, bueno con Jessy no perdón, Jessy está difunta la pobre con Isabella y vamos a guardar la partida, vamos a dejar el episodio por acá porque ya veo que se va a hacer larguísimo esto me limpio un poquito el camino antes ahí, me ves como estaba poniendo la mano, eh loca, tenés ahí una mano y querés más qué golosa subimos y nos vamos a grabar y bueno, desde ya me voy disculpando porque ya ven que estoy apagadísimo así pero bueno, quería grabar quería grabar para ya tener el episodio para el sábado preparado y bueno, Isabella por ahora no nos dice nada y tenemos que esperar el helicóptero no sé si en algún lugar no tenías que decir, loco en el mapa, no, bueno, creo que nos va diciendo a medida que se va acercando el tiempo hoy faltaban 12 horas, yo creo que cuando faltan 6 también nos avisa y así, eh no estoy muy seguro pero bueno, vamos a guardar la partida y vamos a dejar el episodio por acá no sé si jugaré yo off the record para ver cómo son los acontecimientos a partir de acá en adelante para más o menos poder llevar bien el siguiente episodio, no estar ahí boludeando sin hacer nada porque esto, ¿no? matando zombies hasta esperar la hora, ¿no? siempre me quejo de que lo único que tiene el juego son esas lagunas pero por lo demás, es un juego que me encanta y está muy bien ya me lo plantearé yo creo que ahora ya no voy a seguir jugando pero por ahí mañana o pasado le he hecho un vistazo para ver cómo van las cosas para así más o menos preparar el episodio bien para para el siguiente, ¿no? así que bueno, como siempre digo muchísimas gracias a todos los que se bancaron este este video tan mal hecho así que bueno, se los agradezco de corazón y nos vemos en el siguiente video hasta luego